¡Carlos! ¡Carlos! ¿Pensabas que te encontrarías con él? Vaya, has caído en su juego, como tantas otras. No tiene sentido fingir más. Yo no quería que esto pasase, pero... no puedo luchar contra mis sentimientos. Sí que se puede, Natalia. Sí que puedes luchar contra tus sentimientos. Les ha pasado a muchas en el pasado. De repente abren los ojos y se dan cuenta de que Carlos es un canalla que las ha tenido engañadas. Viniste aquí para ponerte en medio de los dos. Pero se te fue de las manos y al final caíste en tu propia red. Esto no estaba en mis planes, ¿no? ¿Ves? Ese ha sido tu error, Natalia. Ese. Que te equivocaste de hermano. Carlos ha hecho contigo lo que hace con todas. Os seduce y después se olvida de vosotras. Eso es lo experta. Sí que lo es. Y ha pasado antes. Lo sabes perfectamente. Gabriel, de verdad, déjame marchar. Te prometo que no volverás a verme. Ni tú, ni tu familia. Déjame ir. Es que no puedes irte tan fácilmente. Oye, aunque no tenga pasaporte no puedes tenerme aquí para siempre, ¿de acuerdo? No quería recurrir tan pronto a esto, pero es que me estás obligando a hacerlo. Yo no quería que las cosas fueran así. ¿Recuerdas este documento? Es el que te da la tutoría legal de mi hija. ¿A qué vienes ahora? No sé si sabes que firmar un documento así, bajo una identidad falsa, es un delito muy grave, Natalia. Mucho. Tanto que podrías acabar en la cárcel. Ya verás que yo no he firmado nada. ¿Ah, no? Yo creo que sí. No sé, compróbalo tú misma. Gabriel, esta no es mi firma. Ya, pero verás, eso solo lo sabemos tú y yo. Bueno, ¿y el notario que atestigua que sí lo hiciste? ¿Has pagado a un notario para que mienta? Entiéndelo, Natalia. Tenía que asegurarme de que un juez me creería a mí antes que a ti. Aunque, sinceramente, entre tú y yo no creo ni que me hiciera falta, porque ¿a quién crees que llegado el caso iba a creer un juez? ¿A mí, que soy un hombre honrado? ¿Un hombre respetable? ¿O a ti, que llevas meses fingiendo ser otra persona? No me has tendido una trampa. Bueno, pues ahora ya sabes lo que se siente. Ha sido un día muy largo, Natalia. Mañana nos vemos.